Este día, la semana que me das Mi corazón, me conformo con un día nada más Porque así es el amor La orquesta va a comentar Tú me miras fechizado Y yo parezco una estrella Cuando el cielo está estrellado Vamos de amor a brindar Que la gente está brindando Anidemos nuestro amor La noche está comenzando Soy tu esposa y tu amiga Nadie nos va a separar No hago caso a comentarios Ni tampoco al que dirá Atrás quedó el pensamiento Y vamos a disfrutar De este día, la semana que con ternura me das Este día, la semana que me das Yo lo espero con mi alma y corazón Me conformo con un día nada más Porque así es el amor 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 Vamos a hablar amor Que la gente está bailando Anidemos este amor La noche está comenzando Este día, la semana Es especial para mí Porque cuando puedo darte Todo lo mejor de mí Usar el amor Que la gente está bailando Anidemos este amor La noche está comenzando Me conformo con un día Pa' decerte que te quiero Pa' decirte que te quiero Pa' un día me conformo No me importa yo te espero Me conformo con un día Pa' amarte con locuras Pa' un día me conformo A ti te espero Si te espero